¿Qué es la sociedad española de agroecología? Me quiero detener un momentito en el problema de la invisibilidad de las mujeres en los estudios de salud. Por un lado, por la definición. Normalmente estamos hablando de salud como ausencia de enfermedad. Eso ya está centrándose en enfermedad, en enfermos y entonces cuando vamos al médico es cuando ya estamos mal. No vemos cuál es la causa. Ese es un problema. En lugar de una salud como un proceso para mejorar la calidad de vida, la capacidad de mejorar las condiciones, rendimiento físico, intelectual y evitar contacto con tóxicos. Esta forma de concebir la salud nos colocaría en un proceso en el que miramos cómo conseguir la mejor salud posible. Porque, claro, la mejor salud posible depende del lugar donde estés. Si vives en un pueblo de los que están siendo fumigados con glifosato en Argentina, pues tus condiciones son muy diferentes a las que podemos tener aquí, a pesar de los resultados que nos ha contado Marieta de las mamas de las mujeres de Granada y Almería. Pero luego hay otro paso que me interesa señalar y es el concepto de salud comunitaria. Porque normalmente cuando hablamos de condiciones de vida estamos hablando de un sujeto o de una mujer. Hombres, mujeres, buscamos sus características sociodemográficas, pero la perspectiva social del lugar que ocupan las mujeres dentro de la sociedad es fundamental a la hora de plantearnos que no solamente son objetos de investigación, que no solamente son objetos de investigación, también sujetos de investigación en la medida en la que participan, ya sea como investigadoras o en una investigación participativa, sino que también son quienes están moviéndose entre las personas enfermas cuidando. Entonces, ese papel de ser el sostén que en un momento determinado tiene que ocuparse de todo es el que lleva también a algún planteamiento de concebir la enfermedad en el caso de las mujeres como algo secundario, algo que no pasa, porque nosotras mismas somos las primeras que ponemos en segundo plano nuestros problemas cuando tenemos que estarnos ocupando de otras personas. Por prioridad, los estudios trabajan fundamentalmente exposición laboral. ¿Cuándo? Pues cuando hay una catástrofe, cuando ya no se puede tapar la olla. Entonces, es cuando se empieza a investigar. No se suele dejar investigar cuando no hay todavía evidencias, cuando estamos hablando de principio de precaución. O sea, el principio de precaución no se aplica. Y en los estudios de exposición laboral, los hombres son como el genérico, son seres humanos. Entonces, se puede utilizar hombres, mujeres, lo que sea, pero entonces son hombres. Con lo cual, se estudia muy poco las condiciones específicas. Hasta hace muy poco no nos hemos enterado de que las respuestas de las mujeres ante un problema cardiovascular es muy diferente al de los hombres. Estamos buscando que se te pare el brazo y no sé qué y resulta que te pasan otras cosas. Entonces, pues no hay una detección. En las instituciones de salud, normalmente los hombres son los que usan más los hospitales, más enfermedad aguda y las mujeres más los ambulatorios. Estamos hablando de enfermedad crónica y hay una colocación diferente. Y luego, en la familia, en tanto que cuidadoras, son las que menos enfermas o menos pueden enfermar. Porque, claro, la procesión va por dentro, decía mi abuela. Las propias mujeres priorizan a los demás miembros de la familia, incluso cuando hay condiciones en las que no hay alimento para todos, ellas son las primeras que dejan de comer, aunque estén criando niños o niñas, que estén embarazadas o estén dando lactancia. Eso tiene consecuencias para su propia vida. El género masculino, como decía, no representa al ser humano. Entonces, ha habido muchas veces que se ha supuesto que era el mismo efecto o que las mujeres no estaban tan afectadas porque se exponían menos. Ahora lo estamos diciendo. Son ayudas familiares en el caso de la agricultura. Ya, pero ¿cuántas veces entran al invernadero? ¿Cuántas veces, aunque no estén trabajando como asalariadas y no tengan un salario, están haciendo el trabajo? Y luego las suposiciones sin evidencia científica de que el cuerpo de las mujeres era menos sensible. Hoy sabemos que mujeres y hombres no enferman igual ni actúan igual frente a los medicamentos, por lo tanto, frente a los químicos. Los problemas crónicos de las mujeres siguen considerándose poco importantes, cuando no inferiores a los de los hombres. Confusión de síntomas, minimización de síntomas, todo eso, toda esa carga está a la hora de estudiar qué pasa a las mujeres. Los agrotóxicos no son una excepción a los demás químicos porque el comportamiento de los disruptores endocrinos en el grupo de las mujeres es mayor por su mayor proporción de células grasas. Lo que estaba hablando Marieta antes de la acumulación en la cadena trófica, nosotras somos acumuladoras para dárselo a nuestra descendencia. Entonces, en ese terreno tenemos una mayor capacidad de acumulación y, por tanto, de transmisión. También lo ha dicho Marieta, cada vez es menos importante la genética, cada vez es más importante los factores ambientales y dentro de ellos la alimentación. Es un factor ambiental muy a tener en cuenta. No solamente respiramos y bebemos, sino que también comemos. Y son tres vías de entrada, incluida la piel, que nos untamos cremas o estamos expuestos al ambiente, también tiene que ver. Por lo tanto, aquí quiero señalar la dimensión. No solamente somos nuestro cuerpo, somos nuestras circunstancias. Y en la medida en que estamos cuidando niños, mayores, personas dependientes, recibimos el impacto de una forma diferente. Las dobles y triples jornadas de las mujeres suponen acusar más los efectos de estrés y de cansancio, que además son factores que pasan como sin pena ni gloria. En muchas de las enfermedades, síndrome químico múltiple, fatiga crónica, se empieza a decir que, bueno, que es que estás un poco tensa, estás nerviosa, eso forma parte de tu carácter, no sé qué. Se empieza a tirar balones fuera y no a plantear que hay un problema que te está afectando. Claro, si hay una vinculación con las hormonas, está habiendo un cambio también en el comportamiento, pero no es que seamos histéricas. Recuerdo ese término porque en la investigación inicial el problema de la histeria era un problema que era solamente aplicable a las mujeres. Marieta hablaba del mundo globalizado. Hace dos años se empezó a hablar del Zika, pero no se ha hablado apenas nada del piriproxifeno, que era el producto químico con el que trataban las aguas de las que bebían las personas que estaban viéndose afectadas, sobre todo los niños de las mujeres, que bebían agua y que tenían la microcefalia. Entonces, se ha hartado toda la investigación que tiene más alta voz en decir que el problema era el virus del Zika. Sin embargo, los médicos que están trabajando en salud colectiva en esas poblaciones decían que los problemas estaban vinculados fundamentalmente al uso de este piriproxifeno, que además estaba provocando resistencias ya en los mosquitos que estaban viéndose afectados. Claro, es un insecticida para eliminarlos, pero estaba habiendo malformaciones. En esas malformaciones estaban trascendiendo al resto de casos. Aquí doy algunos datos. El glifosato. Bueno, el glifosato. Estamos hartos de señalar su toxicidad hasta que no llegó la Organización Mundial de la Salud y nos lo dijo, pero aún así está habiendo investigaciones de parte de las empresas que tienen el beneficio de seguir fumigando, desvirtuando la situación. Aquí lo que quiero señalar es todo el trabajo que investigadores de los pueblos fumigados llevan haciendo. Esa imagen es de un fotógrafo que ha recorrido todos los pueblos de Argentina mostrando las malformaciones genéticas, los embarazos, los embarazos, o sea, abortos espontáneos, espinas bífidas y un montón de enfermedades. Para dar testimonio, porque el problema es que esa invisibilidad está tapada. Aquí pongo algunos de los datos, una mayor cantidad de recién nacidos con malformaciones congénitas, muchos más abortos, hablan de triplicar o cuadruplicar las tasas de otras localizaciones. Es decir, avionetas fumigando a cualquier hora sobre la población en las inmediaciones de los cultivos de soja, maíz y algodón transgénicos son las responsables de todos estos problemas. ¿Y para qué sirven la soja y el maíz transgénicos? Pues sirven para alimentar a nuestro ganado intensivo. He querido poner ahí una imagen, las que somos mujeres podemos considerar, ponernos un momento en el lugar de esa cerda que no puede tocar a sus hijos, a su descendencia y que está obligada a amamantarles a través de una reja. El aumento del uso de maíz transgénico y soja transgénica que tiene que ver con esas fumigaciones tiene como consecuencia una alimentación en carne barata que es la que no se está haciendo, es subir el consumo de carne. En la Comunidad de Madrid, cifras de hace cinco o seis años, los niños escolarizados están comiendo en torno al 42% de proteína de origen animal, cuando en realidad en una dieta saludable tendría que ser la mitad de lo normal. Y la mitad de lo normal es el 15%, es decir, estaríamos hablando del 7,5%. Y la otra mitad tendrían que ser legumbres, que por otro lado están ayudando a que nuestra alimentación, aparte de ser más saludable, esté vinculada a esa naturaleza de la que estamos viviendo y de la que nos estamos alimentando. La obesidad infantil está asociada a esa dieta excesiva de carne, grasas saturadas y azúcar refinado y a un bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos. Bueno, esas leguminosas que son fundamentales para no tener que depender de fertilizantes químicos nitrogenados, las hemos ido arrinconando de nuestra agricultura, pero también de nuestra mesa, aunque es el mejor alimento desde el punto de vista de equilibrio. Ahí tengo los datos, no me puedo entretener. La alternativa a los agrotóxicos es una alimentación que esté libre de químicos, cultivos ecológicos, pero no solamente cultivos ecológicos, es hablar de rotaciones, es hablar de tener un cuidado del suelo, es fomentar la fertilidad del suelo. Si tenemos un suelo fértil y lleno de microorganismos, es el que nos va a dar garantía de que los micronutrientes y los macronutrientes que pasan a los alimentos que comemos van a estar en óptimas condiciones y no reducidos. No puedo contar todo lo que hay aquí, así que me lo tengo que saltar. La alimentación agroecológica es la alimentación de calidad, que además estaríamos hablando de biodiversidad, cercanía, circuito corto, cierre del ciclo de la energía. Todo lo contrario de lo que la revolución verde empezó a prometer en los años 50 o 70 y de esa planificación a gran escala de alimentación química tenemos los problemas que tenemos hoy. Necesitamos revertir la huella ecológica, cerrar la brecha metabólica entre el campo y la ciudad y para eso necesitamos una economía cada vez más circular, plantearnos el problema de los residuos ceros. Yo he traído hoy mi botella de agua en lugar de usar plástico. Es muy importante, los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana tienen mucho que ver. Para que haya agricultores que hagan agricultura ecológica necesitan consumidores responsables que tiremos de ellos y que seamos capaces de crear unos circuitos apropiados para la alimentación ecológica. Esos circuitos no son las grandes cadenas de distribución ni es la comercialización a largo plazo, sino que es la comercialización en los entornos más cercanos. Y esa línea de trabajo es la prevención que estaba pidiendo Marieta. Es decir, toda la sociedad nos tenemos que involucrar en lo que es las relaciones de producción y consumo entre el campo y la ciudad. Muchas gracias.